Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me estén mirando. Tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, vamos a aprender a cómo anclar una carpeta en la barra de tareas de Windows 10 o Windows 11. Perdón, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero para los que no me conocen. Bueno, sigan mis pasos, presten mucha atención. Vamos a hacer clic derecho en una parte vacía del escritorio. Como les dije, ya sean Windows 10 o Windows 11. Hacemos clic derecho, nos situamos sobre nuevo, sobre esa opción y elegimos acceso directo. Ahí está, ahora pulsamos en examinar para buscar la carpeta que queramos anclar a la barra de tareas. Aquí vayan buscando ustedes la carpeta que quieran. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer con esta, aquí en música. A ver, por ejemplo, con esta. Hacemos clic sobre la carpeta y pulsamos en aceptar. Ahora presten mucha, pero mucha atención. Pero antes quiero pedirles que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones, comenten, dejen un like y compartan este video. Y ya que estamos por aquí, les voy a dejar una lista de reproducción para que aprendan muchas cosas más sobre Windows. Ok, si les aparece así, fíjense con las comillas al inicio y al final, borran eso. Ok, borramos esas comillas, la del final y la del inicio. Ahí está, nos situamos en el inicio, fíjense al inicio de la ruta y escribimos lo siguiente. Presten atención, Explorer y hacemos un espacio. Presionamos una vez la barra espaciadora. Ahí, fíjense que quede Explorer, perdón, lo escribí mal. Así que quede Explorer, espacio y la ruta. Ok, asegúrense bien de hacer eso. Una vez hayamos hecho eso, pulsamos en siguiente. Aquí le ponemos el nombre al acceso directo. Por ejemplo, yo le voy a poner música. Ahí está, una vez hayamos puesto el nombre, pulsamos en finalizar. Ahí está, fíjense, ya tenemos la carpeta como acceso directo. Ahora es fácil, pero no se vayan todavía. Fíjense, hacemos clic derecho sobre el acceso directo sobre la carpeta y ya podemos anclarla a la barra de tareas. No se vayan todavía, por favor. En Windows 11 tienen que entrar en más opciones, creo, y ahí les va a aparecer la opción para anclar la carpeta a la barra de tareas. No se vayan, no se vayan, ¿saben por qué? Porque si la anclamos, fíjense que aquí tenemos el acceso al explorador de archivos de Windows. Si anclamos así, nos podemos confundir. Se dan cuenta, van a ser iguales los iconos. Entonces tenemos que cambiar el icono si es que queremos. Si es que ustedes creen que no se van a confundir, pues hacen clic derecho y anclan la carpeta a la barra de tareas. En este caso, yo les voy a cambiar el icono. Hacemos clic derecho sobre el acceso directo de la carpeta. Entramos en propiedades. Por aquí también les voy a estar dejando algún video que de seguro les va a resultar muy útil, así que vayan a verlo si es que lo desean. Bueno, ya estamos en propiedades. Aquí nos aseguramos de estar en la pestaña acceso directo, en esta, fíjense. Y aquí abajo tenemos la opción para cambiar el icono. Hacemos clic y podemos elegir algunos de estos iconos. O podemos dar clic en examinar y buscar algún icono que tengamos en nuestra computadora. Pero no es nomás de poner cualquier icono, tiene que ser con las medidas exactas. Que, por cierto, aquí les voy a dejar un video para que aprendan a cómo cambiar el icono de los accesos directos de Windows. Ese video está muy bien explicado, así que les recomiendo que lo vean. En este caso yo voy a elegir este icono. Ahí está. Elegimos uno. Y hacemos clic en aceptar. Ahí está. Clic en aceptar otra vez aquí. Y fíjense que se cambió el icono. Entonces ya no nos vamos a confundir con el icono del explorador de archivos. Ahora sí. Hacemos clic derecho sobre el acceso directo de la carpeta. Y la anclamos a la barra de tareas. En Windows 11, recuerden, sale la opción más opciones justamente. Y ahí van a encontrar anclar a la barra de tareas. Hacemos clic. Y ahí la tenemos. Se dan cuenta de que se diferencia con el icono del explorador de archivos. Ahí está. Este acceso directo ya lo podemos borrar. Lo seleccionamos. Presionamos la tecla suprimir o hacemos clic derecho y luego en eliminar. Ahí está. Ahora vamos a probar. Hacemos clic sobre la carpeta anclada a la barra de tareas. Que recuerden, en mi caso era música. Hacemos clic. Y ahí está. Me lleva directamente a la música esta que, por cierto, es música sin derechos de autor. Sin copyright que uso para mis videos de YouTube. Y bueno, si queremos desanclarla, pues hacemos clic derecho. Y luego en desanclar de la barra de tareas. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.